¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. No suelo grabar vídeos de cuando salen skins randoms en la tienda, pero es que esta skin me ha sorprendido ya que es una skin basada en España. Básicamente Fall Guys ha metido una skin de una sevillana como estaréis viendo ahora mismo en pantalla y me ha hecho bastante gracia y digo bueno, pues nada, ya que han sacado una skin de España pues vamos a buscar una victoria por España. Mañana Fall Guys, gente, cumple un año desde que salió y habrá un vídeo especial y posiblemente mañana lleguemos en directo justo a las 3.000 victorias. Así que estad muy atentos tanto en YouTube como en Twitch porque se vienen cositas tochas y el vídeo especial de mañana va a ser bastante guapo. Si sois nuevos por el canal, gente, suscribiros que es muy fácil, darle al botoncito rojo, dejar un like que se agradece mucho, estamos muy cerca del millón de suscriptores en YouTube y nada, gente, ahora sí que sí os dejo con el vídeo, vamos a por una victoria con la sevillana. Vamos allá. Ok, primera prueba rodando voy. Vamos a ver en qué posición salimos. Si salimos en primera posición es bastante easy esta prueba, es full recto. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver, a ver, salimos... Como tarda, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ahí está, boleto! Vale, saliendo en primera fila, gente, no deberíamos tener problemas para llevarnos el top 1. ¡Hostia, está guapa la king, eh! Mola bastante, tío, la textura del vestido y dale. Está guapa. No, no, no sé. Está de mola, mola bastante. Vale, pues chilling. Full recto, saltamos. A ver, por aquí... O nos dejamos caer por aquí... Nos dejamos caer... Madre mía, se quedan volando. Volando, chan. Nada, full recto. Sin hacer nada. Ya estaría, gente, top 1. Es que saliendo primero en esta prueba es muy difícil no quedar primero, ¿sabes? Porque es full recto. O sea, no hay que hacer nada. Vas por aquí... Y perfecto. Primera posición, primera prueba. Voy a pasar esto rápido porque van a tardar como dos minutos seguramente en clasificar todos. Así que nada, gente. Vamos a la siguiente. Ok, parejas perfectas. Esta prueba, la verdad, es que no me mola nada, pero bueno. Hay un pingüino ahí en medio. Voy a ir a por el pingüino a ver cuánta gente va. A ver. Se prueba todo el mundo. ¡Dame pingüino! ¡No! ¡Lo quiere tirar! F, se murió. Ok. Esta prueba, tío, es que... Joder, sin palo ni nada en medio es muy aburrido. Uva, mango, plátano, uva, mango, plátano, cereza. Voy a trolear a la gente, creo. Voy a ver si mato gente. Uva, mango, plátano, cereza. A ver. Ruba, mango, plátano, cereza. Bueno. Y no ha muerto nadie, tú. Me estaban troleando también los otros. What the fuck. Tocho. A ver. Plátano, mango, uva. Plátano, mango, uva. Plátano, mango, uva, cereza. Esa de ahí también es. Sí. Oh, ha muerto bastante gente. Bien. Vale, pues ni tan mal. Bueno, es una prueba que... Para perder tiempo, ¿no? Básicamente. En fin, vamos a la siguiente, gente. Ojitos. Estampida pisoteadora. Ok. Esta prueba... Uf. Esta prueba... Cositas. Sí. Vamos a ver, gente. A ver si tenemos suerte. Y no nos tiran los... Los rinos. Vale. Cuidado. Cuidado. Vale. Hay que estar concentrados mirando todos los rinocerontes porque en cuanto menos te lo esperas, te viene uno y te mata, tío. Vale, vamos al otro lado. Vale, viene ese por ahí. Vale, vale. Ok. Viene ese para allá. Cuidado. Vale. Bien. 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 Están muy separados los... Vale, ahora se van a juntar ahí. Bien. Vale, de momento bien. 20 segundos. Este se acelera por ahí. Ese va para allá. Cuidado, cuidado. Este me ca... ¡Oh! 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 Vale. Estoy vivo, no sé cómo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pocos somos! ¿What the fuck? Ha muerto un montón de gente. Éramos 29 cuando hemos empezado esto. Dios mío, tu madre mía. ¿Cómo me he salvado ahí? No sé ni cómo. Hay que ganar esta partida, gente. Vamos a ver, vamos a ver. Festival de salto. Pues nada, gente. ¡Se viene final! Vamos a ver si ganamos. A ver si hay ventilador, ventilador. Bien, bien, bien. Con el ventilador me gusta más todavía porque así la gente se quema rápido, ¿sabes? La gente... Hay gente que todavía no sabe pasar el ventilador porque no sabe aguantarse en una plataforma. Es complicado. Al principio a mí... Yo me acuerdo que me costaba muchísimo el ventilador cuando salió. No sabía pasármelo. Este nivel con ventilador. Ahora ya, pues, ya me he acostumbrado y tanto. Casi muere ese. Vale. Pasamos a este lado. Uno muerto, dos muertos, tres muertos, cuatro... Es que, madre mía, qué locura. Vale, vaya matanza, tío. Se va aquella de allá. Otro menos. Vale. Vamos a ver. Se va otra de aquel lado. No se va a pasar el tío. Está oro con la palmera esa. Vale, ha muerto. Se va aquella de allá. Quedamos solo cinco, tío. Éramos once y quedamos cinco. Ha muerto ya. Otro cinco. Vale. Se quedan dos juntas, plataformas. Joder, me hubiese gustado que se quedase en... Las dos separadas. Pero bueno. Dos menos. Faltan dos. Ok. Vamos a ver si son buenos, si son malos. Ahora veremos. A ver. Ok. La piña está yendo a agarrar al plátano. Me parece un poco raro, ¿no? Se acerca demasiado. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Me gustaría... Me gustaría... Vivo. Hace tiempo que no... Que no lo hago. Terminar dos normal sí que... Sí que pasa, pero... Con ventilador es complicado. A ver si no mueren. La piña está yendo a por el plátano, yo creo. Vale. Vale. Uf, casi muere la piña. Ok. Esto por aquí. Uy, la piña. Ay, Dios mío. Está sufriendo. La piña está sufriendo. Madre mía, otra vez. Loco, ¿qué le pasa? Ya está, ya ha muerto, ya. No he parado de dar el palo y caerse, tío. No moría. Vale. Esto por aquí. Vale, me queda el plátano. Vamos a ver. ¿Cuánto aguanta el plátano? A ver, yo hace mucho tiempo que no aguanto esta prueba con el ventilador hasta el final. A lo mejor muero, ¿eh? Tranquilamente. Lo que pasa es que al haber dos plataformas... Es más fácil. Que con una. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Pues chilling. Es bueno el plátano. No se mueve mal. Vale. Uf. Uf, uf, uf. No sé cómo ha pasado vivo ahí, ¿eh? ¿What? ¿Cómo has sobrevivido a eso, tío? Qué locura. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Bueno, de momento chilling. Falta todavía bastante. Más de un minuto queda. Joder. Estoy sobreviviendo no sé ni cómo, tío. A veces. Vale. Naizu. Gigi's. F, no ha aguantado. Ah, qué pena, tío. Es que es complicado, ¿eh? Creo que habré ganado con más de una persona en esta prueba con ventilador. Dos veces, como mucho, una vez. No sé. No, no lo recuerdo mucho. Pero bueno. Gigi's. Buena partida. Buena victoria con la sevillana española. Y nada, gente. Eh, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ha sido full dorado. Todas las pruebas doradas. No la veis porque está mi cámara en medio. Pero bueno. Eh, creedme. Ha sido todo dorado. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós.